...mi querida Yuri, atletas de Corea del Norte y de Corea del Sur estarán marchando juntos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno con una bandera unificada. Además se ha dado otra noticia bastante interesante, van a combinar al equipo de hockey sobre hielo femenil, estarán jugando como un solo equipo. Los Juegos Olímpicos estarán iniciando en Corea del Sur el próximo 9 de febrero en la ciudad de Pyeongchang. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.